Sepa que la Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó 13 paquetes y relojes más bien de pared rellenos de cocaína así como un portaplanos cubierto de tres láminas de la misma sustancia en operativos de inspección realizados en una compañía de envíos internacionales y en el Instituto Postal Dominicano. El paquete de relojes de pared con la cocaína escondida en su interior fue enviado supuestamente por un hombre con domicilio en el sector Laureña, municipio de Santo Domingo Este y la recibiría una mujer que según el manifiesto residía en Islandia. En tanto que el portaplatos cubierto de tres láminas de cocaína fue enviado por un hombre con un supuesto domicilio en Brisas de Caucedo, municipio de Boca Chica y sería recibida por una mujer en Villa del Olmo, Italia.